Este tribunal falla. Condenar a Luis Antonio Falco, de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de retención y ocultación de un menor de 10 años, en concurso real con el de alteración de su estado civil, este último en concurso ideal con el de falsedad ideológica de documentos públicos, certificado y acta de nacimiento, artículos 45, 54, 55, 146, 139, inciso segundo, y 293 del Código Penal. A la pena de 18 años de prisión, accesorios... La jueza María Servini de Cubría condenó a 18 años de prisión al ex agente de inteligencia Luis Antonio Falco, por la apropiación ilegal del nieto recuperado número 77, Juan Cabandié, durante la última dictadura militar. Más allá del número, de la sentencia, de la cantidad de años, que reparar en eso sería quizás como hasta burocratizar este hecho, lo importante es que se realizó justicia después de 33 años. Mi hermana Vanina ha sido un pilar importantísimo, indudablemente fue el pilar importante y la persona que me acompañó y que me dio fuerzas para iniciar el proceso de la búsqueda de mi identidad y también continuar este proceso de buscar justicia. En realidad no tengo sensaciones en contra, sino que tengo una única sensación de un sentimiento muy tranquilizador de que se hizo justicia, digamos. No encuentro otra cosa adentro, esa es la verdad. Nosotros estábamos esperando hace 7 años este día y me parece que la verdad ganó una vez más que hay una condena a alguien que realizó un hecho ilícito, grave, un delito de lesa humanidad, suprimiendo la identidad de quien resultó ser mi hermano de crianza. Pero el hecho de que sea mi historia personal no la corre de las otras historias que forman parte de la lucha de estos últimos 30 años. Yo celebro lo que pasó hoy, me parece que es muy importante que sienta un precedente muy claro también. Es la mayor condena que se ha dado hasta ahora a un apropiador y en ese sentido estoy muy conforme y muy... Nada, estoy celebrando el día de hoy. Cuando empieza el juicio, todo lo que hiciera falta era también sumar mi testimonio como testigo en la causa y bueno, por eso fue que declaré.